Tres docentes de la Escuela Municipal de Música del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil socializaron ante la prensa la puesta en marcha de las inscripciones para niños y jóvenes interesados en tener formación musical. Estaremos direccionados por el maestro Pablo Alonso, quien también tendrá su parte complementaria para chicos más grandes en lo que es la parte de formación teórica y apreciación musical. Asimismo yo también tendré otra línea que será semilleros, donde convocaremos a los niños más pequeños. En cuanto a edades de 5 a 7 años, estamos invitando a todo niño que quiera participar en el semillero. A partir de los 7 años tendrán la posibilidad de escoger ya sea coro, banda o cuerdas tradicionales. El docente de instrumentos de viento sostiene que se hace necesario que los padres de familia de los niños tengan presente que deben orientar a sus hijos para que escojan el instrumento que les agrade y no imponerles a gusto del padre de familia. Ojalá a los niños y jóvenes no obligarlos, pero sí incentivarlos, porque hay niños de pronto que no les gusta esta disciplina, les gusta otras, entonces, pero hay padres que dicen, no, yo quiero que mi hijo toque guitarra, yo quiero que esto, pero al niño ni siquiera le llama la atención. Entonces hay que tener en cuenta, señores padres de familia, descubrir lo que los niños quieren. Dijo además que es recomendable que los niños no estén en muchas actividades o disciplinas. Porque es que a la hora, a la hora de la verdad no va a poder cumplir en ninguna. Entonces, queridos padres de familia, tener en cuenta eso antes de vincularlos, antes de matricularlos en estas escuelas de formación que le brinda la administración municipal. Por su parte, el docente de instrumentos de cuerda orientó este tema. Voy a hacer también una convocatoria especial a los alumnos que vinieron, vienen de procesos anteriores conmigo. Entonces ellos van a tener una prioridad, pues su cupo lo tienen asegurado, pero tienen que acercarse igual que todos. Es importante que el niño venga con su papá o su acudiente, es importante. Los requisitos ya saben, los documentos, el documento de identidad, copia, copia de seguro de salud y la foto, pues tamaño de documento. Entonces, como dijimos, la idea es empezar a recibir las inscripciones a partir del primero de marzo. Otero Silva anunció que habrá un curso especial para niños e indicó que por ahora los horarios no se determinan, pues se ajustarán a los tiempos de los niños. Va a haber un programa de semillero que van a empezar los niños chiquitos desde los cinco años y para ver todo su proceso de formación desde chiquitos y después ellos mismos son los que van a participar de los próximos programas en banda, en cuerdas o en coro, ya sea su escogencia. La contraprestación de los niños con la gratitud de su formación es que estén dispuestos a formar parte de las organizaciones que la escuela organiza e indicaron los instructores que los niños que hacían parte de las bandas de la administración anterior, ellos pueden concurrir a continuar su formación.